Este es Jeff Hinton, y debido a una dolencia que tiene en la espalda, no ha podido sentarse durante más de 12 años. Odio estar parado, prefiero sentarme, pero si lo hago se me dislocará un disco. Pero al menos ahora los escritorios de pie están de moda. No en mi época. Yo ya estaba de pie cuando no estaban de moda. Como no puede sentarse en un auto o en un autobús, Hinton camina a todas partes. Caminar dice mucho sobre Hinton y su determinación. Durante casi 40 años, Hinton ha intentado que las computadoras aprendan cómo lo hace la gente, algo que casi todos pensaron que era una locura o en vano, hasta el momento en que Hinton revolucionó el campo. Google cree que este es el futuro de su empresa, al igual que Amazon y Apple, pero mi departamento piensa que esto quizás sea una tontería y que no deberíamos hacer nada más. He convencido a todos menos a mi propio departamento. Sabemos que creció en el Reino Unido, en una familia muy prestigiosa llena de matemáticos y economistas famosos. Me gustaría saber cómo fue esa experiencia para usted. Había mucha presión. Creo que cuando tenía unos 7 años me di cuenta de que iba a tener que hacer un doctorado. ¿Se rebeló contra eso o lo aceptó? Dejé la escuela varias veces y fui carpintero un tiempo. Jeff Hinton se obsesionó con la idea de descubrir cómo funciona verdaderamente el cerebro cuando era muy joven. Comenzó a estudiar fisiología, la anatomía de cómo funciona el cerebro y más tarde, psicología. Finalmente se decidió por un enfoque más relacionado a la informática del modelaje del cerebro y se concentró en la inteligencia artificial. Mi idea es que si quieres comprender un dispositivo realmente complejo, como un cerebro, debes construir uno. Por ejemplo, estudias un auto y piensas que lo entiendes. Y al construir uno, descubres que hay cosas que tienen que ir debajo del capó para que ande. Claro. Las ideas que Jeff empezó a tener estaban inspiradas en algunos investigadores de ella del otro lado del charco. Más precisamente, en Frank Rosenblatt. A fines de la década de 1950, Rosenblatt desarrolló lo que denominó perceptron, el cual era una red neuronal, un sistema informático que imitaría al cerebro. Eso consistía en un conjunto de pequeñas unidades llamadas neuronas. Esas pequeñas unidades informáticas están modeladas de la misma manera en que el cerebro humano realiza sus cálculos. Estas reciben información entrante como nosotros lo hacemos con nuestros sentidos. Así que la red neuronal puede aprender a tomar decisiones con el tiempo. Rosenblatt planeaba alimentar una red neuronal con información, como por ejemplo imágenes de personas, y que con el tiempo aprendiera a diferenciarlas, como lo hace un humano. Pero había un problema, y es que eso no funcionaba bien. La red neuronal del modelo de Rosenblatt tenía solo una capa de neuronas, lo cual limitaba sus capacidades. Era realmente muy limitada. Y un colega suyo escribió un libro a finales de los 60 que exponía las limitaciones de su modelo, lo que hizo que toda el área de investigación estuviese en suspenso durante unos 10 años. Nadie quería trabajar en ella porque pensaban que nunca prosperaría. Bueno, casi nadie. Para mí era el camino más evidente. El cerebro es una gran red neuronal y, por lo tanto, cosas como esta tienen que funcionar porque funcionan en nuestros cerebros. No cabe ninguna duda. Hay una pregunta que me encantaría hacerle. Y es, ¿cómo mantuvo las ganas de seguir con esto cuando todos se estaban dando por vencidos? Ellos se equivocaron. Bien. En ese momento, Hinton sabía cómo podrían funcionar esas redes neuronales y se propuso desarrollar esa teoría. Estuvo en varias instituciones de investigación de Estados Unidos por un tiempo. Como se cansó de que la mayoría de ellas estuviesen financiadas por el Departamento de Defensa, comenzó a buscar otros espacios. Yo no quería tomar ese dinero porque no me gustaba la idea de que estas cosas se usaran para propósitos que no me parecían buenos. De repente se enteró de que Canadá estaba interesado en financiar la IA. Y eso me gustó. Porque podía irme a ese lugar civilizado y seguir adelante. Así llegué a la Universidad de Toronto. Y a mediados de los 80, descubrimos cómo hacer redes neuronales más complicadas que pudieran resolver problemas que las simples no podían. Es decir, él y sus colaboradores desarrollaron una red neuronal profunda que constaba de varias capas. Y esto comenzó a funcionar bastante bien. Utilizando una red neuronal, Dean Pamer lo hizo un auto autónomo que circulaba por la vía pública a finales de los 80. En los 90, Ian Lecum construyó un sistema que reconocía dígitos escritos a mano, el cual terminó siendo usado comercialmente. Pero eso era todo. No funcionó del todo bien porque no teníamos suficiente información o poder de cómputo. Y la gente veía e informática decretó que las redes neuronales eran algo básicamente ilusorio. Así que fue una gran decepción. A lo largo de la década de 1990 y hasta la del 2000, Jeff fue una de las pocas personas que todavía seguía estudiando esta tecnología. Participaba de conferencias académicas, donde no lo respetaban como a los demás, sino que lo consideraban un paria. ¿Hubo algún momento en el que pensó que esto no iba a funcionar en el que dudó de todo? Hubo muchas ocasiones en las que pensé que yo no iba a poder hacer que esto funcionara. Pero Jeff estaba fascinado con esto y no podía detenerse. Y siguió sosteniendo la idea de que las computadoras podían aprender. Hasta alrededor de 2006, cuando el mundo se puso al día con las ideas de Hinton. Ahora las computadoras son más ágiles y se comportan como pensé que lo harían a mediados de los 80. Son muy capaces. La llegada de chips ultrarápidos y las enormes cantidades de información producidas en Internet dieron a los algoritmos de Hinton un impulso mágico. Ahora podían identificar lo que había en una imagen. Y también podían reconocer el habla y traducir de un idioma a otro. Para 2012, palabras como redes neuronales y aprendizaje automático aparecían en la portada del New York Times. Pasaron muchos años y luego, de repente, en el lapso de unos pocos meses. Todo se aceleró. Hasta que el mundo entero entendió y aceptó sus ideas. ¿Cómo se siente hoy? Es muy reconfortante que la gente finalmente pudiera entender todo. Para Hinton, este fue claramente un momento de redención después de décadas de trabajo duro. Y para Canadá, significó algo aún más grande. Hinton y sus estudiantes pusieron al país en el mapa como una superpotencia de IA. Algo que nadie, ni siquiera una computadora, podría haber predicho. Gracias por ver. Si quieres ver más Hello World, haz clic en el enlace para suscribirte. Gracias por ver el video.